¡Milicano! ¡Milicano! ¡Solo! Que llenos de feroz, que viven de miseria Que son los impuguenos, escatolos, dracatolos Indejen a sentir, libertad para su pueblo Saboteca, chichimeca, botonaca, rosas de caballos Y pichones para armar en la campone Rosas de colores, que tienen toda la gente Estamos compasando todo el sol, somos de todos colores ¡Sos, origanos! ¡Sos, origanos! ¡Sos, origanos! ¡Yo soy de México! ¡Ey! 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 ¡Oh, origanos! ¡Oh, origanos! ¡Oh, origanos! ¡Ay! ¡Ay, en Bituban, para venezolanos, mi Nueva Colombia, Latino y Uruguay, yo soy mexicano, escuchando lo que te canto La gente de mi mundo, la gente de mi barrio ¡Ey, Panamá! Que no te más allá, cruzando la frontera, cruzando la barrera Yo soy mexicano, escuchando lo que te canto La gente de mi mundo, la gente de mi barrio ¡Sos, origanos! ¡Oh, origanos, om! ¡Oh, origanos! ¡Suscríbete al canal!